Bueno, el gobierno del ingeniero Macri ha impulsado una modificación a la ley de riesgo del trabajo, primero por decreto, actualmente con una ley sancionada por el Congreso, que modifica básicamente el procedimiento que se inicia ante justamente hechos accidentes en el marco de una relación laboral. Bueno, estas modificaciones han tenido grandes resistencias por parte de los colegios de abogados de todo el país y de algunas universidades incluso y de entidades como la nuestra en donde se está debatiendo mucho la cuestión acerca de si estos cambios son perjudiciales o no para los trabajadores y también obviamente en el caso de los colegios de abogados para los profesionales que se dedican a ese fuero, ¿no es cierto? En este marco estamos organizando una actividad de discusión, de debate, que se enmarca en una serie de actividades de este tipo, donde el viernes próximo a las 18.30 horas en el CESIS, auspiciado por el CESIS y organizado por el Foro de Derecho y Trabajo, nos van a visitar dos docentes, abogados y ex jueces, donde van a desarrollar un poco las críticas a esta sanción y en donde, bueno, esperamos obviamente contar con los abogados de la matrícula, con gente de tribunales, con los estudiantes y también con miembros de los sindicatos que se ven afectados, ¿no es cierto?, por esta modificación. Es un solo día, empieza a las 18.30, bueno, como dije antes se desarrolla en el CESIS y la idea es intercambiar un poco ideas donde obviamente los disertantes van a marcar los puntos en los cuales hay mucho debate, en donde se generó mucha controversia y en donde se genera un ida y vuelta también con los participantes. CESIS